Escorpión ¡Guitarrita! ¡Y el saludo va! Para Anderson y Kelly Las trinquecitas Del sonido lobo De Jorge Giovanni ¡Uepa! Compreme esos boletitos Pa' bailar Hay el contado Y a brazos Estarán muchos Unidos tocará Es la cumbia De las bandas Escorpión ¡Y el saludo va! Para el más chingón De Texcala DJ Misterio De la de las tierras ¡Uepa! Compreme esos boletitos Pa' bailar Hay el contado Y a brazos ¡Ay, ay, ay! Estarán muchos Sonidos tocará Es la cumbia De las bandas Pa' bailar Es la cumbia De las bandas Pa' bailar Estarán muchos sonidos tocará Es la cumbia Es la cumbia Es la cumbia De las bandas Pa' bailar Estarán muchos sonidos tocará Y llegaron Los tambores Los tambores Música Tres Es de la cumbia Es CORREDA Huepa Es de la cumbia Y este es un éxito más De Delfino Corril De Filmaciones Puebla De José Corril De Luis Nueva York Nueva York Escorpiones Es el sonido más chico que tocará Es el sonido más cabrón que tocará Es la cumbia de las bandas pa' bailar Estarán muchos sonidos tocará Es la cumbia de las bandas pa' bailar Estarán muchos sonidos tocará Sabor Y échale tambor Otra vez Y el saludo va Para que es el Lunatic King De Julio a Cesar Nelly Brooklyn Nueva York Sabor Chum 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 Lido Escorpión ¡Suscríbete!